En Guerrero continúa la violencia en todas partes, en lo que es centro, costa, montaña, casi en todo el estado. En Acapulco, siendo una temporada vacacional, atacaron exclusivos restaurante frente a decenas de turistas. Según menciona Ezequiel Flores Contreras a través de Proceso, un grupo armado rafagueó al exclusivo restaurante Cocaburra, ubicado en la blindada zona diamante del puerto de Acapulco. Informes oficiales indican que el inmueble y la franquicia presuntamente es propiedad de la exalcaldesa interina de Acapulco, Verónica Escobar Romo, quien actualmente se desempeña como directora del sistema DIF en la entidad. Los informes indican que esta mañana sujetos armados se desplazaban a bordo de una camioneta Jeep, atacaron la franquicia ubicada sobre el Boulevard de las Naciones y destrozaron la fachada de vidrio frente a la mirada de decenas de turistas. Enseguida, el vocero del desgobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, emitió un comunicado donde aseguró que los balazos fueron al aire y solo un disparo impactó en la puerta del restaurante sin causar daños graves. No obstante, los dictámenes periciales de la Fiscalía General del Estado advierten que las puertas presentaban al menos ocho impactos y se trató de una agresión directa. Este hecho de violencia se registró a pesar de que en la zona Diamante es considerada como el área más blindada por el llamado gobierno estatal, o para nosotros desgobierno, ante la cantidad de establecimientos comerciales y afluencia turística. Los reportes indican que la presunta propietaria del restaurante atacado, Verónica Escobar Romo, fue alcaldesa interina de Acapulco el 24 de marzo al 29 de septiembre del año 2012 y sustituyó al actual senador del Narcopri, Manuel Añor Bebaños, y entregó la administración porteña en ese entonces al dirigente del Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto. Actualmente Escobar Romo se desempeña como directora del DIF estatal y se le considera como miembro del equipo compacto del llamado gobernador Héctor Astudillo Flores, o para nosotros Asfundillo, ¿verdad? Porque no ha hecho nada más que todo con esa cosa, como ustedes lo escucharon. De verdad esto es lamentable, pero este no es el único caso. Policías de Chilpancingo también fueron palaciados. Luego, lo que ocurrió con los turistas en Petatlán, era uno de origen estadounidense y una chica de Puebla que supuestamente había un retén de policías entre comillas comunitarios, no sabemos si sea eso. Por ahí dicen que durante el ataque, que desafortunadamente fallecieron los dos turistas, venía siguiéndolos una camioneta azul, según mencionan los comunitarios, y ahora pretende hacer un operativo en esa zona, pero no lo hace en Acapulco, ni lo hace en las zonas donde se está generando agresión de grupos narcoparamilitares en la zona de la montaña. Por ejemplo, en la comunidad de Tula, en Guerrero, que es una comunidad cercana a la montaña, ahí en la zona centro de Guerrero. ¿Dónde están los operativos? A ver, ¿por qué no dice Asfundillo? Vamos a hacer operativos en esa zona. Obviamente, pues no, ¿verdad? Solamente a donde está la marmaja, a donde hay intereses particulares, pero la zona de la montaña no, porque no le interesa, lo único que le interesa es que lo tomen estos grupos, porque hay un negocio entre ellos. Si no, ya hubiera hecho el operativo y hubiera dado las indicaciones. ¿Dónde está ese operativo? Pues obviamente lo está haciendo para reprimir a los pueblos originarios. En lugar de hacerlo, no, se pone a irse a otro lado, a seguir amedrentando a más gente o a simular como lo ha hecho siempre este desgobernador. ¿Y qué ha hecho el desgobierno federal? Acaso nada. Solamente cuando llegan a criticar a López Obrador, no se encabrona. Ay, es que no me dejan en paz. Pues entonces, si quieres que te dejen en paz, Andrés Manuel, pues renuncia. Ya se acabó. No quieres, pues ya no seas presidente. Así de fácil. Ese es el compromiso que él tiene. Tú puedes tener el derecho a descansar, pero también tienen el derecho a que los escuches porque tú eres el representante, supuestamente de México, que ha quedado a desear. Igualito a Peña, Calderón, Fox, Cedillo, que ahora ya le aplauden a Cedillo, güey, pero son los bots del PRI y del PAN que salen a dar a la defensa nada más para seguir con esta guerrita florida con los del Primor, sus guerritas floridas que se dan en las redes sociales. Pero bueno, ahí los dejo, compas. Es de verdad desafortunado lo de Guerrero, güey. Y no respetan, yo se los había dicho. Los cabrones del crimen organizado no van a respetar las temporadas vacacionales. Así que ojo con ir a Acapulco. Yo les recomendaría que ya no fuera. Porque así va a estar, compas. Y en cualquier zona, aunque tú estés caminando por la costera, tú crees que está tranquilo, al rato yo no quiero que les pase algo. Y no es por miedo o por que hay que fregarnos a... No, 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 no. Aquí el problema es que no hay seguridad, no hay desarticulación hacia los grupos paramilitares o narcoparamilitares. No existe, no existe seguridad. Pero bueno, ahí se los dejo. Saludos, compas.